Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte del Mega Iceberg de la Biblia. Para este video revisaremos algunos textos bíblicos sin explicación aparente, así que si quieres estar pendiente de la tercera parte, te recomiendo suscribirte al canal y dar clic en la campanita para que la plataforma te avise de los nuevos videos que estaré subiendo. Nuevamente agradezco a Aime Tapia su ayuda para la elaboración de este guión, ya que, como había mencionado antes, requiere de un conocimiento de las sagradas escrituras. Así que sin más por el momento, comenzamos. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 11, el apóstol Pablo menciona que Dios tiene una sabiduría que ningún gobernante del sistema tiene, puesto que la sabiduría verdadera y única se encuentra en el Espíritu, mismo creado y usado por Dios. De acuerdo con la Biblia, en el Génesis 49, 1-33, las doce tribus son descendientes de los hijos de Jacob, renombrado por Dios como Israel, donde el mismo Jacob les indica qué funciones tendrán cada tribu. A lo largo del Antiguo Testamento se le da relevancia por tribu a cada personaje, puesto que no existían los apellidos, y en el Nuevo Testamento se menciona que Jesús es de la tribu de Judá. En Mateo 19-28, Jesús dice que los apóstoles se sentarán en doce tronos en el cielo, junto a él cuando gobierne sobre los cielos y la tierra, y juzgarán a las doce tribus de Israel, puesto que en Revelación 7, 4-8, menciona que doce mil de cada tribu irán al cielo, sumando ciento cuarenta y cuatro mil. Las religiones actuales consideran que esos ciento cuarenta y cuatro mil no necesariamente son descendientes realmente de los hijos de Jacob, sino que serán adeptos de la palabra del Señor, y se les hará entrar al cielo por una de las doce puertas, con los nombres de las doce tribus, resguardadas por un ángel en cada puerta, y además con los nombres de los doce apóstoles. Hablar de los Nephilim es contar una historia un tanto extraña del Génesis, puesto que como indica en su capítulo 6, versículos 1 a 4, Por demás queda aclarar que se extraña la historia, debido a que en otros textos indica que los ángeles al ser divinos son asexuados y asexuales, sin embargo sintieron atracción carnal por las mujeres y descendieron como hombres. Aunque los conocedores de la Biblia han llegado a decir que Goliat era un descendiente de los Nephilim, esto es mentira, ya que él solo era un hombre muy grande de los Refraim, al igual que otros tantos mencionados en otros pasajes bíblicos. El Arca de la Alianza fue una caja mandada a ser por Dios como símbolo del pacto entre él y la humanidad, lo cual fue comunicado al profeta Moisés, puesto que en este tiempo Dios todavía tenía contacto directo con él, tanto así que incluso la Biblia menciona que cuando el profeta estaba en el lugar ceremonial, se escuchaban dos voces. Ahora bien, las especificaciones fueron muy claras en tamaño y forma de construcción, así como en los materiales, los cuales eran madera de acacia y el oro más fino. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el recinto donde se encontraba y podía ver el arca. De ahí en fuera, nadie más podía siquiera tocarla, por lo que era sostenida por los sacerdotes levitas con unos palos hechos de oro también y se encontraba cubierta por telas de color púrpura. El arca se llevaba a cualquier lugar donde el pueblo de Israel fuera y proporcionaba la bendición divina antes de cada guerra, esto dependiendo de la obediencia y la gratitud que tuviera el poseedor de la misma con Dios. El contenido del arca eran las tablas de los mandamientos, la vara del sumo sacerdote Aarón a la que le salieron botones y un recipiente de oro con mana como recordatorio de que Dios los había alimentado durante su travesía en el desierto. Ahora bien, su paradero es desconocido, puesto que menciona en la Biblia que hubo un gran temblor y desapareció. En Revelación capítulo 11 versículos 15 y 19, el apóstol Juan la ve en el cielo, mencionado como el nuevo pacto divino con los humanos por parte de Yahvé. La ubicación del jardín del Edén es conjetural. De acuerdo con Génesis 2, 10 a 14, en el Edén había un río que regaba todo el jardín y este a su vez se convertía en cuatro ríos más, los cuales son el Éufrates y Dekel, actualmente llamado Tigres, el río Pizón, que llegaba a una tierra de oro y piedras preciosas, y Guijón. De los últimos no se sabe cuáles son actualmente o si existieron, por lo que se dice que se encontraba en lo que actualmente es Turquía, rodeado por una barrera natural. Después de que Dios desterró a Dan y Eva, solo fue habitado por animales y excesiva vegetación, puesto que no había quien lo cuidara, pero existe una alta probabilidad de que el diluvio terminará por destruirlo. En las Sagradas Escrituras se menciona que había un señor muy rico llamado Naval, al cual David pide comida y bebida para él y sus siervos. Sin embargo, Naval lo rechaza, así que David iría a pelear por la ofensa y destruir la casa de Naval. Sin embargo, en el camino es interceptado con víveres por la esposa de Naval, llamada Abigail, a lo que David le miente, diciendo que él salvó a su esposo del agravio que le causaría, mientras ella con la cara en el piso pedía perdón. Al llegar a su hogar, Naval tenía un banquete solo para él, así que a Abigail no le dijo que había llevado alimentos a David, sino hasta el día siguiente. Naval fue indiferente al acto de Abigail. El libro del profeta Samuel dice que Yahvé mató a Naval, transformándolo en piedra. Al enterarse de esto, David celebró y alabó a Dios por haber asesinado a quien lo había ofendido, e inmediatamente mandó a sus mensajeros para pedirle matrimonio a Abigail, lo que ella aceptó con prontitud. Por otro lado, en la segunda de Samuel se habla de la segunda viuda que desposa el rey David. Ella era Batzebá, esposa de Urias, misma que David, vio bañarse desde su azotea, y como, según la Biblia, se le hizo de buen ver, mandó a sus siervos a por ella para que durmieran juntos. Ella accedió y quedó embarazada, mientras su marido peleaba en la guerra en nombre del rey David y de Dios. Al enterarse de esto, David mandó a llamar a Urias y le dijo que fuera a su casa, descansara y yaciera con su esposa, a lo que él desobedeció, puesto que su general estaba acampando y consideró imprudente hacer tal cosa. David escribió al general del regimiento en el que se encontraba Urias y le dijo que lo pusiera en la línea de pelea y lo dejara morir. El general no dudó en obedecer y notificó la muerte de Urias al rey David. Batzebá, al ser informada, inmediatamente entró en luto, pero al terminar el mismo, David la desposó. Abraham fue un profeta y es considerado el padre de los creyentes en un único Dios. Más conocido porque casi mata a su hijo en un sacrificio porque Yahvé así lo solicitó. Sin embargo, la historia aquí contada es otra, la cual se encuentra en Génesis 12, 10 a 20, donde se narra que en su país existió una hambruna que lo obligó a ir a Egipto. Pero antes de llegar le dijo a su esposa Sara que se hiciera pasar por su hermana, ya que era tan hermosa que lo matarían para poseerla si les decía la verdad, a lo que ella obedeció. Cuando llegaron, en efecto los egipcios vieron la belleza de la mujer, le hablaron al faraón de ella y éste los hizo entrar a su palacio. A Abraham le dio regalos, ganado vacuno, ganado ovino, asnos, camellos, siervos y siervas, a cambio de su hermana. Por su parte, Dios le envió plagas como castigo a lo que hizo el faraón con la esposa de Abraham, por lo que éste mandó llamar al profeta y le preguntó el por qué la presentó como su hermana, ya que él estuvo a punto de desposarla. Así que se la regresó y los mandó de regreso a la frontera con las posesiones que le había entregado antes a Abraham. Todos hemos escuchado hablar de Sodoma y Gomorra, o al menos alguna referencia a su perversión, pero hay más historia detrás de esto. Se narra en el Génesis que Dios mandó a dos ángeles a evaluar si las dos ciudades tendrían salvación o serían destruidas, puesto que estaban llenas de gente mala y perversiones. En la entrada de Sodoma se encontraron con Lot, un siervo fiel de Dios, el cual metió a los ángeles en su casa y solicitó que solo estuvieran una noche y se retiraran al amanecer, puesto que los demás pobladores podrían hacerles daño. En el Génesis 19, 4 a 8, se narra que antes de dormir llegaron todos los hombres del pueblo y pidieron que dejaran salir a los dos ángeles disfrazados de hombres para que pudieran vivarlos, por lo que Lot dijo que tenía dos hijas vírgenes y que se las entregaría a los pobladores para que dejaran a los dos hombres, a lo que estos se negaron y ahora Lot estaba incluido en la lista de hombres que serían vulnerados. En ese momento, los ángeles cegaron a los pueblerinos y le dijeron a Lot que saliera inmediatamente de la ciudad, se fuera lo más lejos posible y se llevara a su esposa e hijas sin mirar atrás. Sin embargo, la esposa de Lot, mientras huían, se lamentó por todo lo que perderían y se le ocurrió mirar atrás. Al desobedecer, fue convertida en una columna de sal. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el incesto? Pues resulta que al ser viudo Lot y sin descendencia masculina, sus hijas decidieron que emborracharían a su padre y se acostarían con él en dos noches diferentes para quedar embarazadas y darle hijos varones, para que su estirpe no pereciera. Lot fue premiado por Dios ante esto, ya que el fruto de esas dos relaciones fueron tribus, las cuales aparecen en la Biblia a lo largo de los relatos. Estas fueron Amón y Moab. En el libro de jueces, capítulo 11, se habla de Jefté, el octavo de los jueces de Israel. Este hombre tenía que enfrentarse a los hijos de Amón, el hijo nieto de Lot, por lo que le dice a Dios que si le da en sus manos las vidas de los que estaban en su contra, es decir, el pueblo de Amón, Jefté le daría en ofrenda quemada al primero en salir de su casa para darle la bienvenida. Así que en los versículos 34-40 del mismo capítulo, menciona que la hija de Jefté fue la primera en salir, por lo que Jefté rasgó sus vestiduras y cuestionó a su hija por ser la primera en salir, aún habiendo explicado su promesa a Dios y notando el triunfo obtenido. Ella dijo que cumpliría con su palabra, solo que le diera dos meses para ir a las montañas y llorar su virginidad, a lo que Jefté accedió y pasando los dos meses cumplió su palabra. Después de eso, las hijas de Israel iban a dar encomio a la hija de Jefté cuatro días al año a las montañas. Sin embargo, jamás se menciona el nombre de dicha mujer en los textos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, hablan de las prohibiciones y los delitos sexuales y cómo estos deben ser castigados. Entre todos ellos destacan algunos, por ejemplo, si un hombre se casa y comienza a odiar a su esposa de tal manera que la acusa de no llegar virgen al matrimonio, entonces los padres de la mujer tienen que llevar ante los ancianos de Israel la prueba de la virginidad. Si es mentira lo que decía el marido, entonces se le disciplina al marido, se le hace pagar 100 ciclos de plata y no se puede divorciar de ella. Pero si se encuentra que es cierto, entonces los hombres del pueblo tienen que lapidar a la mujer en la entrada de la casa de su padre, bajo el supuesto de prostituirse en casa de su padre. Si se encuentra a un hombre con una mujer que tiene dueño, entonces deben ser asesinados los dos, independientemente de que el acto sea consensuado o no. Si un hombre encuentra a una virgen comprometida en la ciudad y se acuesta con ella, deben lapidar a los dos en la puerta de la ciudad, a ella por no gritar y a él por humillar a la esposa de otro hombre. Pero, si es en el campo donde ocurre tal situación, al hombre lo deben matar solo. A ella no se le debe hacer nada, puesto que si gritó, tal vez no la escucharon. Ahora bien, si es una mujer virgen, sin compromiso alguno, y un hombre la encuentra y son sorprendidos, entonces el hombre debe pagar al padre de la muchacha 50 ciclos de plata y debe casarse con ella sin posibilidad de divorcio, ya que él la humilló a ella. Y por último, ningún hombre debe tomar a la esposa de su padre, no por ella, sino porque sería un insulto a su padre. En el libro de los jueces, de nuevo, pero en los capítulos 19 a 21 completos, se narra una historia un tanto más sórdida que las anteriores en cuestiones de género. Inicia hablando de un levita, es decir, un individuo de la tribu de Levi, el cual su concubina le era infiel. Ella después de un tiempo decide irse a la casa de su padre en otra tribu. Pasados cuatro meses, el levita fue a por su concubina y ella, al verlo, lo hizo entrar a la casa de su padre. Su suegro estaba tan feliz de verlo que lo hizo quedarse cinco días ofreciéndole comida y vino. Al empezar a oscurecer el quinto día, su suegro quería que se quedaran una noche más, a lo que el levita se negó y partieron a la tribu en la que vivían. Cuando pasaron por una ciudad que no era de israelitas y siendo muy noche, el siervo que acompañaba al levita y la concubina le sugirieron que se quedaran allí. El levita no se quiso quedar puesto que no eran de Israel y decidió ir hasta alguna ciudad de los hijos de Benjamín, ya que ellos sí eran de Israel. Ya en las tierras de Benjamín, un anciano los invitó a su casa después de un rato en el que nadie más se acercó, pero al estar a punto de dormir, los demás habitantes del pueblo fueron a la casa del anciano y pidieron que sacaran a levita con el fin de violarlo, a lo que el anciano ofreció a su propia hija virgen. Sin embargo, los pueblerinos rechazaron a la joven, por lo que el levita sacó a su concubina de la casa del anciano, a la cual se llevaron y le hicieron lo que quisieron hasta el amanecer, momento en el que la dejaron ir. La concubina llegó a la casa donde se estaba hospedando su amo, es decir, el levita, y murió en la puerta de la casa. Al despertar el levita, abrió las puertas y la vio tirada, a lo que dijo que se levantara para que se fueran, pero luego se dio cuenta de que había muerto, así que la montó en su burro y se fue. Llegando a su casa, la descuartizó en doce partes y estos los repartió posteriormente en las doce tribus de Israel, a lo que todos los pueblos acudieron con los jueces, los cuales luego llegarían a la casa de levita, dispuestos a entender por qué había realizado tal acto, a lo que levita relató que lo quisieron matar, pero en su lugar mataron a la concubina. Según la biblia, los jueces entendieron, por así decirlo, lo que sucedía y pidieron a la tribu de Benjamín que entregara a los hombres que habían ofendido a levita. Al negarse, los miembros de la tribu comenzaron una guerra contra los benjaminitas, la cual casi extermina a toda la población y que cesó debido a que las demás tribus se dieron cuenta que no podían destruir a una tribu completa porque recordaron que todos eran hijos de Dios. Sin embargo, ninguna de las tribus quería entregar a sus hijas como esposas de los benjaminitas, al mismo tiempo que también cayeron en cuenta que una tribu no fue a la guerra, por lo que decidieron masacrar a la población perteneciente de la misma, excepto a 400 mujeres vírgenes, mismas que fueron entregadas a los benjaminitas, con el fin de recuperar su población. Pero estos mismos consideraron que eran pocas mujeres para todos ellos, por lo que cada año en una fiesta a Jehová celebrada en la población de Silo, los benjaminitas acostumbraban a esconderse y, mientras las hijas de Silo danzaban, las secuestraban para llevarlas a sus tierras, con el fin de que fueran sus esposas. Y si los familiares de las mujeres querían ir a juicio, las demás tribus les dirían que los benjaminitas tienen que hacer tal acto, puesto que los hijos de Silo se negaron a entregar a sus hijas de manera voluntaria. Los benjaminitas estuvieron de acuerdo y tomaron por la fuerza a las mujeres que consideraron necesarias para ellos. En Éxodo 33, 20 y 21, cuando el profeta Moisés sube al monte Sinaí por nuevas tablas de los diez mandamientos, tras haber roto las primeras cuando los israelitas crearon un dios falso y comenzaron a adorarlo, Yahvé lo cubrió con la mano mientras escribía nuevamente los mandamientos, ya que Moisés únicamente podía ver de la espalda, puesto que en palabras divinas, moriría cualquier humano que lo viera al rostro. Cabe destacar que únicamente Moisés hablaba con Dios, puesto que después él dejó de comunicarse de manera directa con los seres humanos y solo utilizaba a los ángeles para tal acción. El más nombrado es el ángel Gabriel, quien dio el mensaje de embarazo a María. No importan los pecados que cometas, estos serán perdonados, excepto cualquier blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo, de acuerdo con Marcos 3, 28 a 30 y Mateo 12, 31 y 32. Ahora bien, ¿qué es considerado una blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo? Pues de acuerdo con la segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Un ejemplo es cuando aquellos que se hicieron cristianos se alejan de la verdad, aunque en palabras de Pedro sería, mejor no hubieran conocido la senda de la verdad con exactitud y después alejarse de la misma, porque sería como el perro que ha vuelto su propio vómito y la cerda bañada a revolcarse en el fango. El profeta Ezequiel, en su libro homónimo, capítulo 10, versículos 2, 9 a 17, refiere que había cuatro querubines, pero estos tienen ruedas al lado de cada uno, y en el medio de ellos había fuego, donde las ruedas tienen el refulgir como una piedra de crisólito, luciendo como una rueda dentro de una rueda, y a sus cuatro lados estas no cambian de dirección, puesto que se dirigen las ruedas hacia donde ve la cara, además tienen cuatro alas, bajo las alas tienen manos de humano terrestre, y cada uno tenía cuatro caras, la primera de querubín, la segunda de hombre terrestre, la tercera de un león, y la cuarta de un águila. Para culminar con esta imagen extraña, se le añade que en todo el cuerpo, ruedas y alas, los querubines están llenos de ojos. En Samuel 28, 7 a 14, se habla de Saúl, quien era el rey de Israel, sin embargo Jehová le indicó que debía ceder el trono a David, pues su fe ya no estaba con Jehová. Saúl se niega a esta orden, además también de negarse a atacar otro pueblo, así que Dios lo castiga apartando su divinidad de él, y este al verse amenazado por otra nación, busca a una mujer perita en mediación espiritista, y la encuentran en la ciudad de Endor, a lo que acude con ella de encubierto. La médium menciona que el mismo rey Saúl cortó del país a los médium y pronosticadores profesionales de acontecimientos, y cree que le están tendiendo una trampa para delatarla a ella también, y la terminen matando. Saúl le asegura que no le pasará nada si logra que se comunique con el profeta Samuel, quien ya estaba muerto. Esta, al contactarse con Samuel, le dice a Saúl que ya sabe que él es el rey, así que Saúl la vuelve a calmar, asegurando que no le pasará nada malo. Saúl habla con Samuel directamente, y Samuel le dice que en un día estarán con él, tanto Saúl como sus hijos, porque Dios ya no lo quiere. Este acontecimiento nos dice que existían médiums, pero Dios los mandó a matar a todos utilizando a Saúl para ello. Originario de la cultura hebrea, se menciona en el Antiguo Testamento a Leviatán, como una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo llevado a cabo probablemente por Dios. Sin embargo, no se explica su origen. En Job capítulo 41, describe a Leviatán como un ser escamoso que puede hablar. Tiene corazón de piedra, expulsa rayos de sus fauces, las cuales provocan fuego. Sus ojos destellan como dos rayos al alba, sus estornudos tienen destellos, no le hacen nada a las espadas, lanzas o flechas humanas. Hace hervir el agua del mar, es extremadamente fuerte y se le nombra como el rey de las bestias salvajes. En Isaías 27.1, menciona el profeta que Yahvé con su espada dura, grande y fuerte, dirigirá su atención a la serpiente deslizante y torcida, y ciertamente, matará a ese monstruo marino. Mientras que en Salmos 74.14, menciona que sirvió el cadáver de alimento para el pueblo de las regiones áridas, después de que Dios aplastó sus cabezas hasta hacerlas pedazos. Por su parte, Behemoth, según Hobb 40.15.24, es un animal que come hierba como un toro. Su poder se encuentra en su cadera y su energía dinámica está en su vientre. Tiene huesos de cobre. Dice también que es el principio de los caminos de Dios y las montañas rinden su producto a él. Vive en lugares pantanosos y cerca de lotos espinosos. No tiene miedo a lo impetuoso del clima y no hay humano que se puede enfrentar a Behemoth. Algunos teóricos consideran que probablemente se tratase de un hipopótamo. En la segunda de crónicas 18.18.22, Dios buscaba dentro de su ejército celestial quien engañara al rey de Israel para conducirlo a su muerte, por lo que entre la multitud salió uno de ellos y dijo que sería un espíritu engañoso en la boca de los profetas, esto con el fin de lograr la muerte del rey de Israel. Esto de entender que en realidad era Satanás el que se encontraba allí, puesto que los ángeles supuestamente no deben mentir. En Job 1.6-12 se narra que los hijos de Dios, es decir, los ángeles, cuando Dios les preguntó de dónde venía Satanás, mencionaron que venía de andar por la tierra, hecho que Dios indagó si éste había visto a su siervo fiel Job, a lo que Satanás le dijo que sí, y en pocas palabras le aseguró que era fiel por todo lo que Dios le proporcionaba, es decir, riquezas, hijos y ganado. Entonces, Dios le dijo a Lucifer que le quitara todo lo que quisiera y le hiciera el daño que deseara, pero que no lo matara, solo para probarle que estaba equivocado. Por lo tanto, Satanás le quitó las riquezas, mató a su ganado e hijos y le causó enfermedades. Sin embargo, Job no maldijo a Dios en ningún momento, por lo que, perdiendo Satanás la apuesta, Dios le regresó a Job todo al doble de su cantidad anterior. En el Éxodo, específicamente, 20.7, cuando Moisés recibe las tablas de los mandamientos, lee que no se dirá de manera indigna el nombre de Dios, porque será castigado quien así lo haga, de tal manera que los judíos, al considerarse indignos, no pronunciaban en voz alta el nombre de Dios, y cuando se referían a él, lo hacían como Elohim, que se traduce como Dios, y Adonai, que se traduce como Señor. Ahora bien, el que se perdiera el nombre de Dios obedece a cuestiones más culturales que religiosas, puesto que, en esa época, cuando se escribían los nombres, se utilizaban únicamente las consonantes de las que se tiene registro, que son Y, H, W, H, y de boca en boca se pronunciaba con las vocales incluidas. Pero, como mencioné antes, los judíos se sentían indignos de pronunciar su nombre, por lo que se perdió el nombre real, así que los teólogos y las religiones judio-cristianas usaron las consonantes y les pusieron vocales diferentes, para nombrarlo, ya sea como Yahvé o como Jehová, aunque no se sabe si este es el nombre real o mínimamente parecido. De acuerdo con la primera de Juan en su capítulo 2, versículo 18, dice que a lo largo de la historia han existido muchos anticristos, y que han salido del mismo lugar que los creyentes en Cristo, pero que no son de la misma clase, mientras que en el versículo 22 del mismo capítulo, les dice que para identificarlo, deben recordar que el anticristo es el que niega al padre y al hijo, además de ser calificado como un mentiroso. En el mismo libro, pero en su capítulo 4, versículo 3, dice que todo aquel que no crea que Jesús es el hijo de Dios, tiene creencia de anticristo. Está de más decir, que a pesar de que Juan mencionaba que han existido muchos anticristos, en la segunda carta a los tesalinosenses, 2.3, se menciona que llegará un hombre, hijo de la destrucción, y que existirá antes de que Cristo descienda a la tierra por segunda ocasión. Este anticristo va a seducir a las masas y les hará creer que él es el Mesías, así que cuando esto suceda, es porque el apocalipsis está cerca. En el principio de la tierra según la Biblia, es decir, el libro del Génesis, se narra la historia de Adán y Eva, así como sus hijos, y justo de los dos más grandes es que va este relato. En el capítulo 4, se narra como Caín y Abel dan ofrendas a Dios, Caín de ganadería y Abel de siembra, puesto que harán sus actividades de manera individual. Pero Dios le da predilección a Abel, por lo que, cegado por la envidia y el coraje, Caín lo lleva a un lugar apartado y lo asesina, convirtiéndolo en el primer asesino de la historia. Posterior a esto, Dios pregunta a Caín por su hermano Abel, a lo que Caín pregunta si acaso es él el guardián de su hermano. Así que Dios le responde que la sangre de Abel clama desde la tierra, por lo que va a desterrar a Caín de donde vivía con su familia, y que todo lo que cultivara no tendría fruto alguno y sería errante, además de fugitivo, por lo que Caín le dijo que el castigo era demasiado para el pecado cometido y que cualquier humano que lo encontrase lo podría matar. Entonces Dios le aseguró que le pondría una marca, donde cualquier humano que matase a Caín sufriría una venganza siete veces mayor al daño causado. Caín se fue de donde estaba su familia en calidad de fugitivo, se llevó a una de sus hermanas, con la cual tuvo un hijo llamado Enoch, y edificó una ciudad con el nombre de su hijo. La forma del asesinato, dice la primera de Juan 3.12, que Caín degolló a Abel. De acuerdo con Hebreos 7.1-3, Melquisedec era rey justicia y rey de Salem, es decir, rey de paz. Así como sumo sacerdote perpetuamente, elegido por Dios en el tiempo de Abram, Melquisedec estaba sin padre y sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, se le considera semejante al hijo de Dios. El inicio de los diezmos fue para Melquisedec cuando Abram hizo la matanza de los reyes de su tiempo. Le dio la décima parte de lo saqueado a Melquisedec, puesto que él lo había bendecido antes de la batalla. En Hebreos 6.20, se dice que Jesús será sumo sacerdote a los ojos de Dios, igual que lo es Melquisedec, y en Salmos se hace referencia a la eternidad de Melquisedec y su posición interminable como sacerdote de Dios. Muchos teóricos han buscado información de este personaje debido a que es el único ser bíblico cuyo origen se desconoce, pero es probable que su origen radique en los libros apócrifos. Y hasta aquí ha llegado este segundo video de El Mega Iceberg de la Biblia. Les adelanto que el tercer video será únicamente del Apocalipsis, por lo que si quieres estar enterado o enterada antes que nadie de cuando se suba este video, te recomiendo suscribirte y darle clic a la campanita para ser notificado nuevamente antes que nadie. Yo soy Proyecto Gato Negro, nos vemos en el Apocalipsis. ¡Suscríbete al canal!